Milwaukee presenta el sistema de barreno de porcelana TrapSnake. Al ofrecer múltiples accesorios de barreno unificados por una única fuente de potencia, TrapSnake ofrece versatilidad y capacidades nunca antes vistas en otros barrenos sanitarios. El núcleo de este sistema de barreno motorizado intercambiable es la herramienta giratoria TrapSnake M12. Esta unidad proporciona potencia y velocidad para atravesar taponamientos difíciles y sífonos estrechos. Electrónicos controlan las RPM y el torque de salida máximo de la herramienta para proteger los accesorios de porcelana y permitirles sentir la obstrucción, ayudando a eliminarlo. Ahora puedes elegir la herramienta adecuada para la tarea, con un barreno para inodoros de 6 pies o una extensión de 4 pies para urinales sanitarios. Un mecánimo de bloqueo telescópico mantiene el cable en su lugar para extender y retraer todo el cable de la forma más fácil, mientras una funda de goma fija garantiza la máxima protección de la porcelana durante la vida útil de la herramienta. Estas son las primeras herramientas que utilizan cables de repuesto, lo que con tiempo ahorra dinero y aumenta la vida útil de su herramienta. El sistema TrapSnake ofrece también un mango de barreno que se puede intercambiar con la herramienta giratoria TrapSnake M12. Milwaukee TrapSnake, el sistema de barreno intercambiable motorizado. El sistema Trap Follow virtual